Remex Music presenta Desde Linares, Nuevo León, México Los pencos finos Los pioneros del pasito alegre Con ustedes Los corceles Los corceles Corceles de Linares Corceles de Linares Los corceles Corceles de Linares 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 Mi cabalín costó el lugar de haberlo agarrado Y no lo agarré por andar vacilando Probe el lugar de haberlo agarrado Y no lo agarré por andar vacilando ¡Viva! ¡Viva! Andando yo trabajando en las orillas del cerro Andaba mi cabalín pero me hizo falta el perro Probe el lugar de haberlo agarrado Y no lo agarré por andar vacilando Probe el lugar de haberlo agarrado Y no lo agarré por andar vacilando Andando yo transitando Al fondo de una barranca De todita la perrada La mejor era la blanca Probe el lugar de haberlo agarrado Y no lo agarré por andar vacilando Probe el lugar de haberlo agarrado Y no lo agarré por andar vacilando ¡Viva! ¡Júntese! ¡Viva! ¡Viva! Andando yo trabajando en las orillas del cerro Andaba mi cabalín pero me hizo falta el perro Probe el lugar de haberlo agarrado Y no lo agarré por andar vacilando Probe el lugar de haberlo agarrado Y no lo agarré por andar vacilando ¡Viva! Buenas noches Buenas noches Bienvenidos a esta gran posada guapanguera Compárense No es aniversario Es posada de los guapangueros Y posada de los corceles de Linares Muchísimas gracias por acompañarnos por ir esta noche Bien contentos de ser que todos ustedes estén aquí esta noche Y esta noche venimos a disfrutar Esta noche venimos a bailar Esta noche es para todos ustedes No queríamos dejar que pasara el año sin darles una fiesta grande A nuestra gente de Ciudad Victoria ¿Dónde está el grito de la gente de Tamaulipas? ¡Hoy ahhh! ¡Se llaman los cuarenta y cinco limones, primón! ¡Bailen! 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 45 limones tenía la rama Y amanecieron 50 por la mañana 45 limones tenía la rama Y amanecieron 50 por la mañana Vamos Carmela, vamos al puerto Pa' que me tapes con tu rebozo Vamos Carmela, vamos al río Pa' que me tapes que tengo frío ¡Ah, perraza!